22, parrafo 1, 26 del 7 del 52, experiencias, mensaje, experiencias. Todos los cristianos nacidos de nuevo son sus representantes, ya no somos de este mundo, sino que hemos pasado de muerte a vida, y somos herederos de Dios con Cristo, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. No es eso maravilloso, solo piénselo, cuán maravilloso. Y está escrito que cosas que ojo no vio, ni oído o ojo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado, para los que le aman. Y ahora, yo creo en la sanidad de Jesucristo, que Jesucristo sana al enfermo. ¿Cree usted eso? Él pone bien al enfermo. Estaba escuchando un programa, no para criticar a alguien, pero cuando venía en el camino para acá, esta tarde, estaba escuchando un doctor de divinidad, un doctor de divinidad, uno de los doctores más brillantes de América. Estaba hablando sobre el sufrimiento, y tal vez yo esté equivocado, si lo estoy, dice Dios, me perdone. Pero, ¿cómo puede una mente brillante, un teólogo, uno, ¿cómo puede un doctor brillante, como esa, estar tan torcido, una mente tan brillante, no? Y un hombre tan sabio, estar tan torcida esa mente en la Escritura, después de llevar años de maestro, y años en grandes escuelas y seminarios, ¿saben? Dice, ¿qué dijo? La enfermedad era de Dios. Y dijo, mire, dijo, debiéramos darle la bienvenida al reumatismo, a la artritis, a cualquier enfermedad. ¿Por qué? Si Dios nos la da, solo testifique y escupa de esa manera polvo en la cara del diablo. ¿Por qué? De esa manera estás derrotando a Satanás, dándole la bienvenida a la enfermedad. Un predicador. Por eso dice, ¿qué dijo? Debiéramos darle la bienvenida al reumatismo, a la artritis, a cualquier enfermedad. Si Dios nos la da, solo testifique y escupa polvo en la cara del diablo, y diga, pues yo puedo tolerarlo, yo puedo soportarlo. Bienvenido, a artritis, te voy a soportar. Y de esa manera le estás estupiando la cara al diablo. ¿Por qué? Porque Dios la puso en nosotros, para su gloria. Para su gloria, ¿verdad? Y así todo acabado. El profeta se enfrentó a ese espíritu que pensaba eso. Dice, yo no puedo ver eso, yo no creo que eso sea algo inteligente. Dice, está mal de la mente, eso no es algo inteligente. No creo eso. Ese no es el evangelio de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios no es el autor de enfermedad. Usted no puede depositar eso en mi Padre. Porque Él vino para sanarnos. El diablo es el que nos enferma. Correcto. Porque si eso fuera así, entonces, ¿qué de la dama con artritis que vino a Jesús? Allá, dice, en ese día sábado, en su ministerio. ¿No? Que vino cuando Jesús estaba predicando, ¿no? Encorvada, dice todo. ¿Qué dice dama? Dice que vino con artritis en aquel día sábado. Jesús puso sus manos en ella y la sanó. Ellos dijeron que fue el sábado y encontraron falta en Él. Él dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga un animal no lo desata para que beba? Dijo, ¿cuánto más esta hija de Israel que ha estado atada por el diablo todos estos años? Jesús dijo que no era Dios quien lo ató. Atada por el diablo. ¿No se le debía desatar en el día sábado? También es hermoso. Claro, es una atadura, hermano. Te limita tu fuerza. Ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello. Es como encadenado ahí. Quita la fuerza. ¡Uy, está horrible! ¡Uy, te es! Y yo digo, si ese mismo hombre ahora mismo, si ese hombre, si él se enfermara, estuviera enfermo, y fuera con un doctor y el doctor le dijera a ese hombre, ¿tienes apendicites? Entonces dice, se va al hospital para que se lo corten. Bueno, entonces, si el apendicites es una bendición, ¿por qué cortarla? Usted estaría cortando la bendición, ¿ven? Luego, si eso es verdad, y la ciencia médica está diciendo algo sobre sanidad divina, ¿ven qué es eso? Si eso es verdad, y la enfermedad es una bendición, entonces, cada hospital en el mundo, y cada doctor es el, anticristo, porque están trabajando contra Dios. El problema, en realidad, es nuestra incredulidad. Como no tenemos fe para ser sanados, queremos justificarnos que es la voluntad del Señor. No, 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 tengo que ser honesto y decir, me falta la fe. Busca ayuda. Pero no es de Dios la enfermedad. No es de Dios. Amén. Hay que ser sinceros. Sí. Pero para justificar nuestra derrota, ya queremos buscar algo, ¿no? Porque el profeta dice, así es, solo en realidad es incapacidad para acercarte a las cosas como deben ser, porque el profeta dice, los primeros pentecostales se acercaron tanto a Dios que le perdieron miedo a todo. Cuando dice, leyeron Marcos 16, pondrán serpientes en las manos y no pasarán nada. Tomarán serpientes en las manos y no morirán. Entonces dijeron, si Dios dice que es la evidencia, traigan serpientes y empezaron a traer serpientes venenosos y se hacían picar en el pulpo. Si es que mueres, porque estás con pecado. Será la evidencia del Espíritu Santo. Así empezaron los pentecostales en el 1906. Los demás ni sabían que su relación con Dios no es tan fuerte, dijeron mejor que se iba a hablar en lenguas. Para que vaya bajando la... ¡Qué cobardado! Esto está más fácil porque esto está más complicado. Estás viendo a César. Se aplicaran ahora. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es? Simplemente la falta de fe y todo buscaron escrituras para bajar la exigencia. Obviamente, ¿no? Nunca... No era... Esa es la realidad. El profeta dice trae la serpiente que te pique, ¿no? Es como Pablo, dijo. Si por casualidad te encuentras con eso no te pasa nada, ¿no? Pero ellos tantos, pues, obviamente, ignorando escrituras no conocían la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser? Dios honró eso porque Dios no te exige más allá de lo que sabes. Él considera que no conoces, entonces, pero si conociéndose, la edad de vivo ahí se ha dado otra cosa, ¿no? Sí. Estás orientando a Dios. Estás orientando a Dios, ya. Entonces dice, pues, estaría trabajando todos los hospitales contra Dios, serían el anticristo. Es una vergüenza tener a un doctor, entonces. Es una vergüenza ir al hospital. Es una vergüenza el ser sanado. Usted debería seguir adelante y morirse. Contagiarse con cualquier enfermedad y morir rápidamente. o sentarse y sufrir con ellas. O algo. Eso no puede entenderlo. Tal vez soy yo. Pero si lo es, no creo que lo sea, pero eso es todo. Creo que hay una cosa mala en alguna parte. Pero como un maestro brillante puede predicar un mensaje y colocarlo justo en la línea y abordarlo ahí. Eso es todo lo que Satanás quiere. Lo suficiente, pero no tenerlo. La mentira más grande en el mundo tiene que tener algo de verdad en él. Entonces dice, Jesús cuando vino a la tierra con esas enfermedades que él sanó, entonces él estaría trabajando en contra del Padre Celestial. Y luego él comisionó a sus discípulos y los mandó a sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, limpiar leprosos. Entonces él estaba trabajando en contra de la voluntad del Padre. Y entonces las últimas palabras que él dijo que fueran su mano sobre los enfermos y sanaran. Todo eso contrario a la voluntad del Padre. Entonces él cuando dijo por su llaga somos curados. Él entonces, entonces el Padre no tuvo nada que ver con la expiación. No sé cómo ustedes van a hacer eso. Pero sin embargo, esa es la gente lista. Dios ayúdenos. Entonces ser un tonto si es que... Es ser tonto, ¿no? Creer que Dios no viene de enfermedad. Yo admitiré que hay enfermedad, que hay una enfermedad y hasta la muerte y por eso es que hay dones proféticos en la iglesia para saber estas cosas. Pero el decir que nuestro Padre que un hombre tuvo reumatismo, tuvo artritis y que él diga sí, señor, estoy tan contento de tener este reumatismo y no esta artritis. contento de que tú me la diste. ¿Cómo va a decir eso? Yo lo abrazo, ¿no? Esta enfermedad, yo lo abrazo. ¡Me encanta! ¡Me glorío en la tribulación! Que no se vaya. Que se vaya. Quiere hacer matrimonio con la enfermedad. Y el profeta dice, miren, Pablo tenía un aguijón en la carne. Eso no era más... Esa es buena la pregunta también, ¿no? Eso no era más que una... Eso, dice, no era más enfermedad que otra cosa. Si no estaba sanando, dice, se recuperaba y decía, estaba un poco sano, estaba recuperado, pero el mensajero de Satanás venía y me lo veteaba. Esa enfermedad, dice, ¿quiere? Esa enfermedad, un mensajero de Satanás. Jamás lo atribuyó Pablo a Dios esa enfermedad que tenía. Un mensajero de Satanás. De Satanás. Pero era el propósito ahí en sí. Él dice, para que no me exaltase. Ah, ya, era para que él se mantenga. Pero, digamos, no tomaba... Si la razón dice que era... No tomaba posiciones se enfrenó solamente la enfermedad. Cada vez, cuando ya estaba sano y empezó... Venía eso. No tenía para posicionarse en él, digamos. Eso no. Solo como que hacía sentir esa enfermedad. El profeta, el profeta a mí, Es tremendo. Él fue enfermo hasta... Él se sanó, dice, justo un mes antes que muera ella. Hasta para la muerte, claro. El estómago. Sí. El profeta habla, dice, Pablo, todo y todo por eso. Claro, hermano, hombres que han ido al tercer cielo a recibir su educación. Piénsalo, hermano. El profeta, cuando lo contradecían, el profeta dice, ya te daba ganas, porque en un mensaje dice, yo puedo tomar a esto y atarlo. No, dice, disculpe, disculpe, a Dios me le gustó. Es diferente cuando no tienes nada y soy bien humilde, pero cuando tienes todo, hermano, un poder tanto que tenía Pablo, hermano, el manuraje. Sí. Entonces, dice que un poquito querías actuar y ahí es donde, cuando tú te elevas la soberbia y cualquier cosita, viene ese montaguerro y se te la envía por vencaba. Entonces, Pablo entendía, yo le estoy dando derecho. Correctamente. Por eso el profeta dice, un mensajero de Satanás que me bofetee. ¿Qué significaba la palabra bofetear? Significaba golpe tras golpe. Luego él lo sanaba y se recuperaba. Él volvía a sanar. Él se enfermaba y él se enfermaba golpe tras golpe. Que era un mensajero de Satanás. No una enfermedad como él quiso decir, como lo dijo ahí, sino antes que la gente intentara interpretar. Voy a dejar eso como no. ¿Cómo está? Simplemente. No, no, lo siguió, ¿no? Claro. Lo que se creaba de... Claro. Y el profeta ya fue libre y se cuando... Así fue al profeta. El mismo que lo pasó. Ya se salió. Aleluya. Y ahí también añadiría como parte final lo... ¿Cómo también se le encajaría? ¿Y podría encajar ahí? También lo de Lázaro del cajarrito que el que comía abajo de la tierra. ¿Cómo encajaría ahí pero no encaja ahí lo de Lázaro? No es que la misma regla Lázaro dice pues murió... Por ejemplo, el mismo Eliseo murió de enfermedad. Porque el profeta dice cuando uno ya termina su jornada en la tierra no va a terminar tiene que ser entregado al diablo porque él tiene el imperio de la muerte y él busca la manera de cómo matarlo. Es para pagar para el párrafo. Es para un alcalde. Sí, claro. Por eso el Eliseo muerto... Por eso reclamaba el cuerpo de Moisés porque Moisés no pasó por sus manos. ¿Dónde está? Yo tengo que avanzarlo. Porque el programa la peor programa para Juan el Bautista, para Pablo, todas las desgracias. No vale mano branca, mira qué muerte. Por eso mucha gente... Hermano, tú miras la denominación, más del 50% de los denominacionales tropiezan en la forma en que murió la mano branca. Si hubiera sido profeta no hubiera muerto. Así dice. Así dice. Pero ellos entienden que tú, un hombre, sobre todo, que le hace tanto daño al diablo, obviamente, el diablo pues aprovecha la oportunidad final que tiene para programar la mejor desgracia. Porque a Pablo dice que le paseaban la cabeza y... Y sabía. Pablo. A Juan el Bautista también. Isaías ha cerrado. ¿Qué son los hermanos? Desnudos. Entonces el diablo prepara la peor escena. Porque se va a hacer para la parte final. Claro. Para cuando uno ya tiene que salir de la tierra. Tan claro, tan claro. Como que aparentemente eso va a ser por vida. No, no es así. Solo para salir. Para salir de la tierra uno entonces se termina. Por eso dice el inicio estaba enfermo de la enfermedad que murió. de la enfermedad que murió. Entonces cantidad de cosas. Ahora, todas esas cosas son por... El profeta dice las enfermedades muchas veces son y a veces no son cosas que tú has hecho sino hábitos que has arrastrado de tus padres. Cosas que le dan poder a la enfermedad. Por ejemplo, la tristeza. A veces por naturaleza son un poco melancólicos. Tristes, que nos gusta quejar. A veces por cultura. Porque tú vas a ciertos lugares y dar hermano pero ¿qué especialidad para quejarse? ¿Por cultura? No hay nada. Todos amala. Y tienen abundancia. No hay nada. Escondido la cosa. ¿Verdad? Pero sin saber las cosas. ¿Por qué me pasará algo? Pero lees en la Biblia dice el espíritu triste abate los huesos. ¿Y luego cómo es? Esto ortoconio. Teoporosis. Porque seca los huesos. Te quita la vida. A la vida y entonces los huesos empieza como un palo. Empieza a podrir sacar con... Se descalcifica. Se descalcifica. La tristeza. Tomas calcio al final todo eso se va. ¿Por dónde se va? Por la tristeza. Si hay que conocerte esas leyes. No, no, no. Se tomas... Mejor te dejas de estar triste y anotar los huesos. Se tomas calcio. 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 Se tomas gozo. ¿Y qué sigue? ¿Por qué es la tristeza? Mira, mira. Si quieres que lo lea. Toma leche. Ahí está. Proverbio difícil. Si no por la tristeza no salió. El corazón alegre constituye buen remedio. Corazón alegre. Más el espíritu triste seca los huesos. Ahí está. Entonces, ¿qué es? Dejemos la cultura de estar triste, melancólico. Siempre tenemos que estar haciendo algo por lo cual vienen consecuencias. a veces no son cosas malas en los físicos, son actitudes. Estado de ánimo. A veces recuerdas cosas que te ponen... Puedes cualquier foto que te ponga melancólico, elimínalo, elimínalo. Tres hechas, solo los que te ponen alegre, nomás. No, guardes. Se haganlo un día. Votese algo. Votese algo. Se recuerda, se recuerda cuando lloraba. No, borra de... De papelera, de todo. No va a ser de nada. No de cantar papelera. No va a recuperarlo. No va a recuperarlo. Si no, por la tristeza. No, no tengo que recuperarlo. No, no. Información. Bota todo. Si no, por la tristeza. No, no, we. Topa leche. El Señor habla también de la... Bota todo. Habla también el de la comercia. El de la... Eso. El producto de la mentira también, ¿no? El de la úlcera, la llaga. Por eso mira, cuando tú tomas la palabra de Dios, justamente, mira, mira, mira. Proverbios 4. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. O sea, presta bien atención. No se aparten de tus ojos. Guártalas en medio de tu corazón. ¿Y por qué? ¿Qué gano? Porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Mano, no es que tome la palabra y yo se llamo que no quiere ser contigo. Pero la palabra de Dios es una medicina, pero... completa. La mujer lo ha decidido mejor que el dióxido. El dióxido. Creo que el dióxido. Creo que el dióxido. Creo que el dióxido. A ver. A ver. Proverbios 13. Mira, el enfoque errado y el enfoque correcto. Enseñanza determinada. Mírense. El mal mensajero acarrea desgracia. Cualquier enseñanza que tú des mal estás trayendo desgracia. Ya, ya, ya. Estás trayendo desgracia. Una aferrada de transmisión. El mal mensajero acarrea desgracia. Más el mensajero fiel acarrea salud. Ahí está. Estás liberando a la gente de cuantas cosas. ¿Y qué es? Y si no, ¿y qué gano? En tu calma, hermano, no hay nada de lo que no vayas a ganar que hagas bien. Vuelve a ti. Vuelve a ti. Son leyes. Hay cosas que no sabemos. A veces. A veces dicen, oye, mira, yo escuché que estas cosas eran así y si no es así, no te conviene. Estás acarrea desgracia. Y la desgracia que acarrea para muchos te vuelve a ti. Antes de eso, aseguras que seas un mensajero fiel. ¿Qué significa eso? Eso a mí también si es así. Si no, ni lo digas. No te conviene. Aunque lo que siempre las cosechas. ¿Te gusta la palabra? ¿Te gusta la palabra? ¿Te gusta la palabra? Claro. Mira, otra cosa, por ejemplo, es cuando tú estás, tienes paz, tranquilidad. Exalta. Eso es poderoso. Mira aquí Proverbio 14. Dice, el corazón apacible. Uno está asaltado, preocupado, desesperado, angustiado, no sé qué hacer. No, tranquilo, calmado. El corazón apacible ¿qué hace? Es vida de la carne. O sea, todo tu cuerpo recibe fuerza, energía, vida. El tan solo hecho es mantener la calma, el corazón apacible. tu sistema inmunológico se pone pero poderoso. ¿Te das cuenta de la bendición de la paz? Más la envidia y buscas criticar, buscas escarcoma de los huesos. Otra vez. Otro poroso. Es que el profeta dice la palabra y es el cloro de Dios. Claro. Esa sí es real el cloro de Dios. Esa es real el cloro. Es poderoso. Por eso te digo, nosotros somos los causantes. Hermanos, muchas veces, ¿por qué me pasará si no hago nada malo? ¿Dónde más usted encontró esa que decía sea? Porque me dice que en un tiempo el profeta se acuerda que lo sacaban cuando usted que meditaba oraba por ejemplo tenía que sacarla entre dos a pasear a moverse hasta que logre despertar. Porque no querían que se duerma estaba inconsciente fuera de su mente. Su hijo sí me estaba siempre cerca de él, ¿no? Sí, entonces entre dos lo sacaban a lo hacían caminar por toda la cuadra entre dos. Él deliraba, hablaba cosas ahí. No estaba en su mente. Entonces tenían que si se duerme ya no despierta. Por eso no hacían caminar a la mala y entre dos ahí. En una de esas dice que un joven lo sigue. Estaba mal, ¿no? Esa cosa. El profeta ya se recupera, después se recupera y empiezan a conversar. y dice que le dice con besan y le dice tengo este problema y esto, ya, el profeta le dijo y como que no le prestó mucha atención. Uy, y le dice ¿tú sabes cuántas chistes? Y el profeta empieza a reírse. Y el profeta empieza a reírse. Y se reía. Cuando el muchacho también empieza a reírse. Esa reír también es el muchacho, ¿no? Termina todo y se le pone a reírse. Ya está sano. Tu problema así lo resuelve. Le faltaba alegría. Ah, ya. La alegría suficiente para ser sanado. Pero ahí no, ya. La verdad ahí se cumple, se cumple lo que está allá. En el chiste. En el chiste. En el chiste. Por eso es esa reír. Por eso es poderosa eso. Uno tiene que entender cuál es el calcio, el poderoso de un calcio pero tremendo hay aquí. Proverbios 15 dice reírse. La luz de los ojos alegra el corazón será entendimiento. Muy alegre. Y la buena nueva, la buena nueva, la buena noticia comporta los huesos. Y la mala se descalcifica. no contraria el corazón apacible. Y de ese cuenta cuando hablan hebreos dice que después que viene el azote viene un fruto apacible. ¿Qué trae apacible? Es la palabra, la exhortación. Porque la palabra es condena a desesperación, condena a alguien que no es prudente. Porque una persona imprudente pues no examina nada. Se lanza, después huye cuando comete los errores. En cambio, Jesús te enseña prudencia, enseña... Mira, si Jesús te enseña dice, cuando estás limitado, ten tu calma, no te vayas y te sientas en la primera silla por ahí. Porque quién sabe y te dice, por favor, dale espacio para que se sienten de acá. Y te va a hacer tan mal vas a sentir humillado y eso, esa cosa que muchas veces no te recuperas. Cuando dice prudente, espera, busca el mejor lugar, si te llaman bien, si no, mantente tu distancia. También, este, enseña, dice, no, 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 no te apresurias, espera a los demás si te han invitado. No te la haces porque ya no te van a volver a invitar. Tú crees que Jesús te enseña consejitos simples y hay realidades gloriosas. Toda la enseñanza de Jesús es porque nuestra alma son actitudes porque esas actitudes están mostrando respeto. Estás mostrando que no, porque cuando uno, ah, ¿qué significa eso? No vale nada para mí la gente, pero de esa manera estás mostrando tu respeto. no estoy en mi casa, aquí hay humor, voy a esperar, no puedo hacer lo que quiero, tengo que esperar a que me autoricen. Estás mostrando humildad y respeto. y eso se enseña, muévete con humildad y respeto a tu prójimo. En cambio, lo otro, ¿qué importa de los demás? Dios mío, 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 ¡Gracias!